Los comerciantes del Mercado 4 están preocupados ante la inminente suba del canon diario que abonan, sobre todo ahora que hay poca venta, según dijeron. Está previsto que haya un aumento del 80% y los vendedores solicitan conversar con el intendente de Asunción, Mario Ferreiro, para poder evitarlo. La Municipalidad de Asunción había anunciado que los cánones diarios que actualmente oscilan entre 350 a 600 guaraníes por metro cuadrado, ahora aumentarían a 1.000 guaraníes. La ordenanza establece que el cobro debe ser por metro cuadrado, sin embargo los vendedores pagan montos fijos por sus puestos de venta. La Administración de Mario Ferreiro pretende hacer cumplir la ordenanza desde este año y proceder a realizar el cobro por metro cuadrado a los casi 4.000 comerciantes que operan en la zona. El aumento se daría considerando que desde hace tres años no se produce ningún incremento. Para La Nación, soy Angélica Jiménez. La Nación, soy Angélica Jiménez.